que hicimos a 30 años de la creación de la Buenofoye. Tiene otras consignas que dice Guiñotupe, Taín, Machin y Rehuimeu, Libertad de Espresas Políticas Mapuchas. Es decir, en el marco de los 30 años de la Buenofoye, nos juntamos todos los docentes de Aten Capital, que son muchos en las escuelas, hacemos cosas a veces separados, a veces coordinados, y debatimos la importancia de hacer una campaña por la creación de los 30 años de la Buenofoye y además, ayer se cumplió dos meses de la prisión política de las presas mapuches. Ustedes saben que también están presas. Una parió, tuvo una bebita, fue madre en esa condición. Hoy contábamos el escándalo de los jueces y en los chats sale uno que dice limpio con sus mapuches, también, digamos, se muestra la impunidad, cómo a George Lewis le permiten, van a su campo, a su lago, digamos, ahí, mientras, por otro lado, la misma justicia persigue a las personas que recuperan un pedacito de tierra en ellos y millones de hectáreas, así como Benetton también. En ese marco hicimos estas calupas para que se lleven y para reforzar la campaña. ¿Querés contar un poquito de cómo venimos trabajando, lo que hicimos del DRAI y cómo vamos a continuar? Bueno, como decía Angélica recién, venimos trabajando diferentes agrupaciones, diferentes equipos de trabajo también, de los IFD, de las escuelas, personas sueltas, que hemos tratado de, a poquito, irnos acompañando y han surgido diferentes actividades acá en esta institución, incluso, en el 6, en SIPO, en el 147, en el 152, en los jardines, en el mismo IFD 6, en la escuela, en el departamento de aplicaciones. Bueno, todas esas actividades tenían que ver justamente con poder conmemorar los 30 años de la Buenefoye y, a partir de ahí, tomar también los reclamos actuales. Dentro de esos reclamos actuales estaban los de los 5 años del asesinato de Rafael Nahuel por la espada, a manos del grupo Albatros, de Remedio, pero desde la prefectura, la fuerza represiva. Y en este contexto, venimos trabajando, de hecho, la idea es poder proyectarnos hacia el próximo año, poder reunirnos nuevamente y ver cómo podemos continuar con esta reivindicación. Y yo no quiero dejar pasar esto que lo remarcaba recién Angélica también, que es terrible, que la LOF, las Ken Winkul Mapu, hay un reclamo territorial de 5 hectáreas. 5 hectáreas. Frente y comparado con Lewis, que estos cuatro jueces están, incluso algunos ligados al PJ, otros ligados al kirchnerismo, y a la vez, a Lewis, el fallo que le salió en contra, la justicia rionegrina que le salió en contra a Lewis, lo sale a defender el Juntos Somos Río Negro. Juntos Somos Río Negro está en contra del fallo que le dice a Lewis que tiene que abrir un camino para llegar al lago escondido. Para aceptar la constitución. Claro, ni siquiera es el propio Lewis el que va a tener que salir a aceptarse, sino que es el propio gobierno de Río Negro el que lo sale a hacer. Entonces, ahí vemos toda la convivencia de los poderes, del poder estatal, y cómo están ligados los diferentes partidos patronales a estos procesos. Y frente a eso, el pueblo no puche, y las organizaciones del pueblo no puche, que intentamos coordinar. Por eso me parece que es importantísima la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales, políticas, derechos humanos. Y en ese marco, el día de jueves se va a realizar una actividad en Cipoleti que la organizan ahí en una coordinación que está comenzando a surgir que es el día jueves a las 18 horas. Claro, y les proponemos que esto lo lleven a las escuelas porque algo que nosotros vemos y analizamos con el grupo de docentes macuches es que se da por sentado que vieron que ahora la reforma también toma aspectos. O sea, así como toma la ESI, toma la cuestión, ellos llaman interculturalidad, y se toma acríticamente. Es decir, cualquiera que te ha hablado de los macuches parece que no importa de dónde te lo hablen. Y lo que están haciendo es tomar el conocimiento macuche para hablar de una reforma educativa que además toma la cuestión macuche como una cuestión secundaria, como una política compensatoria dentro de la reforma esa de media que vamos debatiendo, en inicial y en primaria. Entonces, nosotras también nos juntamos para decir, abordar el conocimiento macuche no significa estar dentro de los marcos de la reforma educativa. Es más, somos críticos a eso. Entonces, también queríamos tomar ese aspecto y el año que viene estamos pensando en armar, vamos a juntar, alguna especie de encuentro, de convencitos, porque sabemos que hay inquietudes en la escuela de compañeras que quieren trabajar y quizás lo que tienen a mano, lo que larga el gobierno, junto con la burocracia, es lo que está en el marco de la reforma. Y nosotros decimos, no, queremos dar el conocimiento macuche también desde una forma crítica, si no es como que terminamos con buenas intenciones siendo funcionales, digamos, a estos marcos más generales. Así que, les dejamos este presente desde el decapitán, a los y las delegadas, tres por compañer y compañera, y después vamos a arreglar a las escuelas que tienen proyectos, que son muchas, para que se los lleven este presente. ¿Dónde está el jueves? En la Plaza San Martín, en la Plaza de la Justicia, de Escoleta. Bueno.